¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ándale! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no. Bueno, lo primero yo diría, la verdad, es que las miradas, los ojos, eso es lo primero en lo que me vi. Sí, sí, ¿cómo no? ¿Y eso te gustó de Yari cuando la viste? O sea, una mirada penetrante transmite demasiado, eso es lo primerito que me fijo. Hasta parece que te estás acordando de ese día que la conociste, ¿verdad? Seguro. ¿Así fue? ¡Ay, ay, ay! Se está poniendo esto bueno. Guillermo. Este, oye, mira, pues no sé, aquí mi amigo Diego, porque pues sí es mi amigo, pero como que anda en la etapa de rebeldía, de inmadurez, quiere pura parranda, cada fin de semana de, pues de cotorreo, y pues como que no toma ninguna flechada en serio. ¿Tú estás dispuesta a tolerar esas acciones de mi compañero o tú sí lo batearías y ves que pues no se pone las pilas contigo? Pues, pienso que, no sé, yo también soy, salgo mucho y todo lo demás y podríamos salir los dos, ¿no? ¡Venga! Sin problema, dice. Karina. Oye, Yari, yo te veo como que has vivido un poquito más que nuestro querido Diego. ¿Tienes algún problema con que Dieguito todavía sea virgen? ¿Por qué tenías que sacar eso? Pues, yo vengo aquí a conocerlo, no vengo a saber más allá, solo lo quiero conocer a ver qué tal. Ahí está. Gabriel. ¿Qué es lo peor que no soportarías en una relación? Pues, lo peor es que lo vea que me está engañando en mi cara. Sería terrible. Jamás, jamás. Jamás. ¿Qué se dice Diego? Alexa. La fiesta. Bueno, ¿qué te llamó la atención de él? Pues, me encanta que como baila, como canta, yo sé que no baila tan bien, pero es alegre y eso me encanta. Ok, ya lo digo, pero se divierte, eso sí. Me divierto muchísimo con él. Sí, sí, sí. Lo que importa es la actitud. Exacto. Juan Carlos Acosta. Pues, me alegra que tengas como buena actitud. Yari, qué bueno que vienes en busca del amor. Creo que esta parte del miedo a que una persona nos falle cuando estamos en una relación de pareja es algo que a todos nos puede pasar. Pero creo que hay señales antes de la indiferencia, el desamor, la apatía, que nos pueden decir si la persona está o no ya con nosotros. Puede estar en cuerpo, pero el corazón a veces ya está en otro lado. Así que, ojo con eso. Paz, muy evidente. Namaste, pues, mi querido Diego, déjame decirte que Libra es el signo donde nace el amor. Pero en Tauro es donde se gesta, donde se germina, donde se hace fértil. ¿Y qué crees? Que, pues, aquí los astros me dicen que de verdad te puedes enganchar tanto con esta flechada que, ¿qué crees? Te pueden quitar lo casto. Así es que, bueno, pues, ahí se los dejo en el tintero. Bebesita. ¡Hola! ¡Hola! Me gustan mucho los lunes, me ponen muy feliz. Es que te extraño tanto, Carmen, el fin de semana. ¿Me extrañas mucho? Extraño a Carmen, extraño al pollo. Yo también los extraño mucho. Extraño a Paz, a todos menos a Serrat. Bebé, vete de cita, porque la verdad es que si te vio en el antro ligando y bailando, seguro aquí te va a ver hermoso. Le gusta tu baile y eso ya con eso me estás del otro lado, a nadie le gusta tu baile. ¡Oski! Diego, me caes muy bien, pero siento que últimamente como que has cambiado un poco. Siento que como que has sido un poco déspota y lo cubres con tu carisma. Incluso has manipulado algunas de tus flechadas para tú quedar bien. Creo que tú eres una buena persona y deberías de regresar a hacer lo que eras antes. Y pues la flechada se ve que es segura de sí misma y no creo que en este caso ya se vaya a dejar manipular por ti. Si fuera el caso. Serrat. Diego, últimamente te gustan mucho los antros, ¿no? No, pues... ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta bailar? Poquito. ¿O ir a ligar a todas las mujeres? No, la verdad es que la vez que me ha tocado salir, pues mis compañeras han estado presentes y ellos saben que es un ambiente muy de amigos. Ah, ok. Son peores que tú. Ok, porque fíjate que el fin de semana el querido público me envió un video donde te ves con muchas mujeres bailando muy pegadito. Quiero saber si ella es una de ellas, de las que la tenías casi encima. A ver, Serrat, ok. Quiero saber, porque está cool. Si era ella, qué padre, porque si eran otras... Bueno, Serrat, dime nada más qué tiene de malo bailar. No, por eso te estoy preguntando. ¿Vas a ligar o a bailar? Porque últimamente te crees la estrellita solamente porque eres amoroso. ¿Y qué crees? No, para nada. Eres un simple mortal, eres un simple mortal como todos. Oye, Serrat, realmente me gustaría felicitarte. Yari. Tu papel de villana fracasada lo desempeñas al 100%. Y mira, no trates de querer siempre escabullirte con eso. Siempre me dices lo mismo, ¿no tienes otras ideas? No soy la villana, simplemente digo las cosas como son. Que te duela, que te diga, que te duela. A ver, público, no me ayuden público. Yari, ¿qué querías decir? Te queremos atrás. Yo era la que estaba bailando con él toda la noche y pues no estaba con más nadie. Ah, qué padre, porque fíjate que como sale mucho de antropo, casi siempre. Pero esta noche estamos hablando. Ah, qué padre, porque. Pues vamos a levantar este portal a ver qué pasa aquí. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Gracias! Bueno, pues, ahora sí, quiero conocerte. ¡Sí! Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh! ¡Seis cita! Pues vámonos entonces a bailar, pero a conocerse también y a platicar, ¿ok? Después de seis citas, parece que Kelin ya no se la está pasando muy bien con Emilio. De hecho, estuvo llorando en la cita. Vean por qué. Estamos peleados. Está enojada. Tenemos ciertas discusiones y como toda relación. Aparte de que empezaste a caminar rápido, viste que estaba detrás de ti. No es cierto, yo me di cuenta cuando ya me iba a acusar a Azteca que estabas atrás. Pensé que lo de mí, yo iba muy bien y así que por muchos problemas que tuviéramos, pues a la final yo siento que el amor siempre gana y todo eso. Pero pues hoy me sentí decepcionada porque yo tuve la culpa, como él dice, ¿sí? No me dejas explicar, entonces me voy y me fui. Jamás te dije, ven por mí. Sí, no me fui para allá. Ah, ese no es mi problema. No, ese no es tu problema. Y entonces, ¿para qué es una relación? Dime, para dejar las cosas así y ya. No, entonces tú y yo quedamos en un trato y no has cumplido nada de lo que tú has dicho. Para eso es una relación, para respetar los acuerdos que tenemos. Claro. El hecho de que polguemos y yo lo quiera buscar y él me diga es que no quiero que me busques, es como que, o sea, los problemas se resuelven hablando. Mi tono de voz a veces es muy alto, pero es porque así hablo yo, no porque esté discutiendo. Y me intencias, me estás obligable y eres grosera, me insultas. De verdad trato, o sea, de querer estar bien con él porque yo lo quiero. Y pues si no quiere nada, pues está bien y espero que me lo diga. Pero pues Kaylin siendo como que a veces cierra un poquito y a veces siempre cree que tiene la razón en todo. Ajá. Con tú, tengo la culpa en todo eso, pero, o sea, tú confunde el ser intensa con intentar arreglar un problema que yo mismo ocasioné, ponlo tú así. O sea, siento que todo el mundo tenía razón y que la única que está forzando las cosas soy yo. ¿Qué hay de fondo en esos problemas que están teniendo? ¿Kelin? ¿Emilio? Nada, problemas de pareja. ¿De pareja? ¿Ya son novios? No, o sea, bueno, de relación, pues. ¿Se están conociendo? Exacto. Precisamente por ese tipo de detalle que era lo que había comentado en la resolución pasada. Eran como cositas, detallitos que todavía faltaban como para yo estar 100% seguro y poderle pedir a Kaylin. Porque ese tipo de cosas es que todavía no me convencía. O sea, y pues son como versetaditos que pues muchas cosas como que no me gustaría decirlas así aquí. Pero pues como problemas entre ella y yo y cosas que a ella no le gustan, no le parecen de mí. Y cosas que a mí no me gustan y tampoco me parecen de ella. ¿Kelin, cómo te sientes tú? Pues, este, me siento rara. Este, ya está sudando, estoy temblando porque pues no lo había visto en todo el fin de semana. Y lo único que le tengo que decir es que si ya no quiere nada y así, pues está bien. ¿Tú quieres algo más con él? Porque no podemos dejar toda la responsabilidad de la otra persona. Si están saliendo y si están conociendo, es de dos. ¿O qué es lo que tú quieres, Kaylin? Lo que yo quiero. ¿Sí? Lo que yo quería. Era una persona que estuviera atenta conmigo desde el principio, que nos apoyáramos los dos, que estuviéramos bien los dos. ¿Y crees que Emilio no es la persona? Pero pues yo no soy lo que él busque y así, no soy esa persona para él. Entonces pues yo creo que... ¿Entonces lo vas a batear? Pues no sé, como él quiera. Como tú quieras, Kaylin. La decisión es tuya. Pues mira, ya habíamos tenido un problema. Y ya habíamos como que decidido terminar las cosas ahí. Ella se fue a Puebla, yo me quedé acá. Y pues bueno, después lo hablamos y creemos que las cosas que te acabo de comentar, que no le parecen a ella y no me parecen a mí, las íbamos a hacer completamente. Y que cualquier cosa, por más mínima que uno hiciera, de hecho, ella lo dijo, ya. O sea, ahí terminaba todo. Pasan muchas cosas. Después, por ejemplo, antes yo sinceramente soy muy mal hablado y yo antes era grosero, pero a veces no la hacía en mala intención y bueno, ya le molestaba porque no le gusta que sea así. Lo cambié y después ahora resulta que ella... Y yo me volví así con él. O sea, es lo que decía, ahora ella se volvió un Emilio y yo me volví un Kaylin. Entonces no pueden estar juntos. Entonces, ¿es bateado, Kaylin? ¿Sí? Vaya, vaya. ¡Bateado! La verdad es que los habíamos visto muy contentos, esperábamos que esta relación fuera más, pero acaban de decidir batearse. Así que, Emilio, si me acompañas. Uy, no pensé que después de seis citas fueran a separarse. ¿Pero quién quiere portal? El portal los va a unir a algo, al amor, por supuesto. ¡Mario! Vamos a conocer más de Mario en este momento íntimo. Soy Mario Almonte, tengo 22 años de edad. Vengo de Venezuela. Me gusta jugar básquet, ir a la playa. Hace unos cuatro meses estoy sin una relación estable. Bueno, yo en el amor estoy dispuesto a dar, a entender a la persona, a dar cariño, ser amable, educado, quererla. Me gustaría que por la persona que venga por un portal por mí, sea una persona humilde, que tenga metas a futuro, que sea una persona independiente, sencilla, linda, con una hermosa sonrisa. O sea, vengo por acá para encontrar eso, el amor. Encontrar una persona que sí me sepa valorar y crecer con esa persona. Y estoy segura, Mario, que vas a encontrar a esa persona que estás buscando en este portal. Y aquí está Edith. Hola, Edith. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De dónde eres? De Acapulco. De Acapulco, Guerrero. ¡Saludos, Acapulco! ¿Y allá vives? No, ya radico aquí. Ya radicas aquí, pero eres de Acapulco. Oye, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? Actualmente me dedico a trabajar en películas mexicanas y soy administradora de empresas. Muy bien. Mario. Muy bien. ¿Eh? Sí. Pregúntale a alguien que quieres saber. Hola, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Este, me gustaría preguntarte qué metas tienes a futuro. Ah, mira, a mí me gusta la belleza. Poner varias tiendas en diferentes lugares y ayudar a varias personas sin trabajo. Fanny. Ok. Hola. Hola, Fanny. A ver, cuando uno tiene una relación, es bien bonito andar de la mano, besuqueándonos, cachondeándonos, ¿verdad? Realmente, ¿qué esperas de una relación? ¿Verdad? Realmente, ¿qué esperas de una relación? Mira, espero que sea fiel, que sea humilde y que me demuestre mucho amor. Brian. Oye, ¿por qué crees que la humildad sea la base de todo? Porque, ¿para qué quieres una persona, o sea, que demuestre una persona que no es? ¿Me entienden? A veces, demuestran ser otras personas y te sientes incómodo, por eso. Chantal. Hola, esta pregunta es para los dos. ¿Qué experiencia ha marcado más sus vidas? Edith, la tuya. ¿Qué experiencia? Sí. O Mario, a ti, ¿cuál te ha marcado? Bueno, la experiencia mía es quedarme toda una noche completa en la playa. ¡Wow! Bueno, pues entonces, ¿ustedes querrán conocerse? Sí. Sí, claro. Pues vamos a levantar este portal de una vez. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Mario, ¿tenemos cita? Sí. Ajá. ¿Sí? Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! La primera oportunidad de Mario para encontrar el amor. Esperemos que así sea. Vamos a disfrutar de la cita. Y al igual que Mario, queremos que alguien más encuentre el amor. ¿Quién es? ¡No! ¿Quién quiere portal? ¡No! ¡Pamela! ¡Pamela! Y tu flechado, Pamela, es Israel. Bienvenido. Bienvenido, Israel. Gracias. Pamela, preguntas para Israel. Hola, Israel. Hola, hola, Pamela. Primero que nada, hoy estoy muy feliz porque tengo portal, pero también me viene acompañando mi hija, así que... ¡Perfecto! ¡Hermosa, bienvenida! Mientras más seamos mejor. Primera pregunta, ¿qué opinas de las madres solteras? Las madres solteras, yo siempre he dicho que van a ser un ejemplo, siempre y cuando saquen adelante a sus hijos, porque es la enseñanza que los padres han inculcado a la mujer y va a ser viceversa para sus hijos. ¡Perfecto! ¿Qué onda, compa? ¿Cómo estás? Oye, a ver, ¿qué tan importante es para ti que tu pareja sepa guardar un secreto? ¿El secreto para mí o para los demás? O sea, de los dos. Un secreto, pues. A ver. El secreto entre las parejas, pues, no debe existir. O sea, el secreto me refiero a que yo le voy a confiar algo a ella. No. Y... ¿O cómo? ¿O cómo, dice? ¿Carlos? Exacto. O sea, que tú cuentes un secreto, que tengan un secreto y que lo cuenten por otros lados, pues. Ah, no, eso es confidencial de nosotros dos. Ni yo tengo por qué. O sea, independientemente de que nosotros no llegara a darse algo, yo no tengo ni por qué decir algo que ella me confió a mí, ni algo que yo le confío a ella. ¿Qué harías si vas en el coche con Pamela y entra una llamada y dice, yo qué sé, Roberto? Y ella se pone súper nerviosa y dice, ah, no, no le voy a contestar, es el plomero, más tarde le llamo. ¿Qué haces? Ahora que contesten esa pregunta. A ver, Israel, ya tuviste suficiente tiempo para responder la pregunta que hacía Landy, que si de repente van juntos y le entra una llamada y dice Roberto. Y dices, ay, ¿quién es Roberto? Ay, es el plomero que me va a arreglar unas cosas en mi casa. ¿No? ¿Tú qué haces? Bueno, retomo la pregunta anterior, porque tiene que haber confianza entre nosotros. Entonces, si ella decide responder la llamada o no, voy a respetar su decisión. En algún momento yo me tiene que dar alguna razón de por qué le está hablando el tal plomero. Claro. El tal Roberto. Roberto, hablando de Roberto, ¿sabes Roberto? Hola. Oye, tú no eres celoso, no tendrías problemas si yo le brindo un abrazo, porque yo tuve problemas fuertes a causa de eso. ¿Cómo sería tu reacción? ¿Y tú le marcas a Pamela? ¿Tú eres el Roberto que le marca? No, no, no. Yo digo, estoy sacando deducciones, ¿no? Porque, a ver, si lo abrazó y tuvo problemas con su flechada y luego salió el tema de Roberto, entonces... No, fue una suposición, nada más. Ah, ok. O sea... Somos amigos. No, no pasa nada. Se llama confianza. Yo confío en ella y ella tiene que confiar en mí. Ah, bueno, perfecto. Ahí está. Oscar. ¿Qué tal, amigo? Oye, una pregunta. A mí me abatió por lo que vimos, ¿no? A la primera. Pero... Pero ahí estás buscando el amor. Ah, claro. Pero, ¿qué tienes tú que no tenga yo para venir por ella? A ver, Israel, ¿qué tendrás tú que no tiene...? Vélo bien, vélo bien. ¿Qué tiene él que no tenga yo para venir por ella? Israel. Bueno, hablando de cuestiones de personalidad, yo soy demasiado sociable, me gusta mucho salir, divertirme, me gusta mucho la fiesta, me gusta salir a lugares, a pasear, a comer, me gusta mucho, mucho comer tacos. Entonces, no sé, ¿tú qué tan extrovertido seas? Casi, casi iguales, ¿no? Ahí vamos a ver si te batea o no. Se oye agradable, se oye agradable. Ay, 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 aquí están compitiendo a ver quién es más carismático, ¿no? Sí, vamos a ver qué opinan los especialistas. Juan Carlos Acosta. Sí, a mí me gusta que, Pamela, con esa pregunta con la que iniciaste sobre las madres solteras, digo, hay muchísimas causas por las que una mamá es así, ¿no? Entonces, creo que lo importante es darse cuenta que esto no las etiqueta ni hay como algo, un estigma ante ustedes, ¿no? Si no son personas que pueden encontrar el amor, merecen una historia linda, no valen menos, no tienen que aceptar cualquier cosa, están al nivel de cualquier mujer tan valiosa como la que sea. Así es. Gracias. Paz, me evidente. Nada más te, pues, mi querida Pamela, Virgo con Virgo, déjame decirte que es de las relaciones como le encanta a Juan Carlos Acosta y como nos aconsejas, más no como lo hacemos, muy cerebrales, muy frías. ¿Pero qué crees? Que acá tu flechado tiene un ascendente en escorpión en el cual es pasional, le encantan los cambios. Así es, así es que excelente, hija. ¡Osqui! Bueno, yo creo que el flechado es así como buena onda, pero es medio rollero, así un poco chorero, habría que ver si todo lo que hice es cierto. Y Pamela, tienes como muy claro lo que quieres, pero a veces estás muy cerrada a que si no es lo que tú quieres, no va a ser. Entonces, yo creo que deberías de experimentar cosas nuevas y abrirte a probar cosas nuevas. Ok. Gracias. ¡Evechita! ¡Ay, perdón! ¿Qué pasó? Se me salió un gallito. Agüita. Estoy en la pubertad. Este, bebé, yo creo que este flechado sí me gusta para ti, como que tiene un detail y así. Y ya, es que con todo, menos que se llame Nóscar, bebé. Mala suerte, mala suerte. Ok. El dedo es que qué bueno que está ahí. Cerrado. Ok. Yo creo que algo hiciste bien en la vida para merecer que alguien maduro, maduro viniera por ti. Y creo que lo que dice es porque realmente lo sabe y lo siente, no como aquí el señor cara de pizza. De piña. De piña. De piña. De piña, Fer. ¿Fer? ¿O cómo te llama? Fancalación. Ay, perdón. Gálito. Se confundí de nombre. Es que salieron. De pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Pamela, ¿tenemos cita con Israel? Me gustaron mucho tus respuestas, así que sí, nos vamos de cita. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh! ¡Cita! En efecto, la hija estaba ya cauchando a mamá. Así de sí, 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 vete de cita. Pues se le cumplió. Vamos a ver qué tal va en esta cita. Vamos, Israel. Disfrútenla. Y Hernán no sé qué andaba haciendo en el aeropuerto. Te vieron muy sospechoso, Hernán. Vamos a ver. Hola, buenas noches. Ya vino Hernán por mí. Nos vamos al aeropuerto. Tengo mi vuelo ahorita a las 11.55. Bueno, mi gente, ya que estoy con Anita, la vine a traer al aeropuerto porque se me va a España. ¿Cuántos días? 15 días, aproximadamente. Oh, my God. Yo voy a salir esos 15 días. Esperarme, ¿qué más? Yo te dije que te iba a esperar. Bueno, espérame. Y bueno, ¿te vas a portar bien por allá? Yo lo voy a portar bien. Yo también. Bueno, Hernán, pues ya voy a despegar. Quiero decirte que eres una persona increíble. Estos dos días me la he pasado súper bien contigo. Te mando muchas veces. Unos abrazos. Ahora entiendo que fuiste a ver al aeropuerto. No estoy huyendo. No estoy huyendo. No estabas huyendo del amor, al contrario. Bueno, ahora me platicas un poquito más de cómo se van a comunicar, Hernán. Estos 15 días son muy largos, pero va a ser que se van a pasar muy rápido. Y Alexa y Carlos también están de cita. Veamos qué tal. Esa sonrisa dice mucho. Bueno, ¿por qué decidiste traerme a este lugar? Pues la verdad me parece un lugar bastante romántico y pues siento que vamos a poder platicar un poquito tranquilos. Sí dudé en darle la cita por lo que había pasado. Bueno, íbamos en la camioneta y como que lo estaba guardando porque nada más se me quedaba viendo y me decía lo de Yuba y así. Me pareció una chica pues bastante interesante. Muy aparte de que es guapísima. Se me hizo un chico súper interesante, romántico. Me hizo reír. ¿Sabes patinar en hielo? Pues me caí tres veces, pero igual lo voy a estar atrás. Genial. Me gustó mucho su forma de ser. Me gustaría salir un poco más. Es una persona como ninguna. Porque ya no hay que hacer. Qué rico. Esto está muy rica. De champiñones. Viaja muchísimo a otros lugares. Yo necesito como que alguien que esté conmigo. No siempre, pero pues sí como que esté atento, ¿no? Pues sin dejar de hacer las cosas cada quien, sus cosas, podemos organizarnos para poder pues llevar a cabo algo más, ¿no? A ver si hay algo más entre Alexia y Carlos. Hernán, ¿y habrá algo más entre tú y Ana? Porque distancia, 15 días, ¿la vas a esperar? Estoy dispuesto a esperarla. Yo creo que sí ya tuvo el valor y tuvo la iniciativa también de venir por mí. Como caballero y además me encanta, yo creo que lo más adecuado es que la espere. O sea, ¿se van a estar comunicando a través de videollamadas? Aquí sí vamos a tener un kiss cam de teléfono a teléfono. ¿Ah, sí? ¿Ya hubo un besito? No hubo un beso como tal, pero sí como que algo que casi se nos dio por allí. Sí, porque la primera cita hubo acercamiento y ella te puso como un alto, diciendo, espérate. Sí, sí, yo como que es las ansias de esa conversación que tuvimos y obviamente ya vernos en persona, como que uno tiene un poquitico de atrevimiento, la picardía, pero ella quiere ir un poco paso a paso. También ha pasado situaciones complicadas en sus relaciones pasadas, de igual manera yo. Pero siempre el hombre como que da el paso, da el paso uno, siempre el hombre propone y la mujer dispone. Oye, ¿no crees que se haya ido a España huyendo? Digo, habrá escuchado algo, que te conozca y digo, dijo, yo ya me voy. El tiempo lo dirá Adriancito. Esperemos que no, esperemos que no Hernancito, esperemos que sí regrese. Incluso le di mi corazón y yo tengo el de ella. Ah, se vieron el corazón. Claro. Qué bonito. Entonces vamos a esperarla. Así es. Bien, Alexa. Hola. Hola. Bueno, eres un chico muy lindo. Nos dimos la oportunidad de conocernos, pero te veo más como un amigo. ¿Cómo que un amigo? Un amigo nada más. Pues no sé qué habrá sucedido en esa cita que después se dieron cuenta que se volvían amigos. Bate, 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 bateado. ¡Bateado! Ni modo, Carlitos. Pues vamos. Y Suri se fue de cita, sí, su primera cita, ahora que está como amorosa, pero Michelle interrumpió esa cita. Bueno, en esta primera cita me fue bien. Todo lo que empecé a indagar y a desmenuzar, la verdad es que me ha agradado mucho. No tiene trabas, entonces siente que es una persona madura que sabe qué es lo que busca, qué es lo que quiere y si eso le agrada, lo consigue. Hablamos, la verdad, de todo un poco, de lo que pasó en el programa, de esa situación incómoda que se vivió, de los celos. Soy muy fiel, soy muy franco y soy muy honesto. Realmente estaba la plática muy amena y todo, obtuvo, empezó a tener una llamada, a estar molestando, molestando, molestando. Bueno, y bueno, Michelle me marcó. ¿Qué pasó? Estoy en mi cita. ¿Altavoz? Sí, porque quería pedirme una disculpa por lo que había platicado con Serrat. Desafortunadamente no pensé que ella fuera a contar las cosas. Es cosa, la verdad, del pasado. Yo soy ahora, no sé si el presente, pero soy una marca después de lo que él dejó perder y tirar a la basura. Así que, pues bueno, yo aprovechando cada momento. Y pues vamos a ver cuál es la resolución de Suri después de que Michelle interrumpió esta cita o que Joss creo que lo tomó de la mejor manera. Digo, a final de cuentas, escuché poco porque puse un altavoz y todo, vi que se estaba disculpando y todo. Es muy su tema, ellos saben cómo terminaron. La verdad es que no me gusta estar en polémica y todo. Ella y yo ya platicamos, la verdad estuvo muy buena la cita y pues bueno, a ver qué pasa. Suri. Bueno, Michelle me quiso pedir una disculpa por lo que le había dicho a Serrat y nada más me lo dijo, o sea, te pido una disculpa por haber pasado esto, tan, tan, tan y punto. O sea, no fue nada más. Y este, y me agradó porque él no se portó así como de, ay, como de, ay, me enojo por esto, ¿no? Es súper relax. Me dijo, no, tú sabes tus temas, tú los arreglas y sí le voy a dar otra cita. Muy bien, pues tenemos una segunda cita, señores. Otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Sí! ¡Cita! No más llamadas ya, Michelle, ok, ya, no más llamadas, ya. Hábala que disfrute esta cita, vámonos. ¿Quién quiere portal? ¡No! Portal, Portal, Portal es para ti, Jackie. Baila Morena, perreo para los neles, perreo para la nena. Baila Morena, Baila Morena, bámonos, fuegote. Baila Morena, Baila Morena, perreo para los neles, perreo para la nena. Baila Morena, Baila Morena, bámonos, fuegote. Y aquí está tu flechado, Jackie. ¡Daniel! ¡Vamos! ¡Bienvenido, Daniel! Muchas gracias. ¿Cuántos años tienes? 23. ¿23? ¿De aquí? Sí. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, ¿alguna vez te han roto el corazón? Bueno, afortunadamente no, hasta ahorita. No, no, no me ha pasado eso. ¿A ti sí, Jackie? Sí. ¿Muchas veces? Tres. ¿Tres veces te han roto el corazón? A mí tres novios, te digo que me han sido infieles los tres. Sí, y los tres te han roto el corazón, te han dejado marcada. Sí, muchísimo. Oye, Daniel, ¿y de cuánto tiempo ha sido tu relación más larga y de cuánto tiempo ha sido la de menor tiempo? Mira, la más larga fue de un año y medio y la de menor tiempo fue de cinco meses. Sí, la pregunta es para ambos. ¿Alguna vez han estado en una relación en la que sus padres o algún familiar no les permita continuar con esa relación porque ven que no les hace un bien? ¿Cómo reaccionan con su familia y con su pareja? La verdad, no. Yo, mis papás respetan las relaciones y no se meten. ¿Y Jackie? No, mi familia no se ha metido, pero la familia de un novio que tuve, sí su mamá me decía, este niño te está haciendo mucho daño, o sea, si te estás dando cuenta, ya mejor aléjate. O sea, quiero mucho a mi hijo, pero a ti también porque te has portado como muy buena niña y así, mejor aléjate, Jackie. ¿Y te alejaste después? Sí, definitivamente. Somos muy amigos ahora, de hecho. ¡Yua! Oye, ¿ustedes han tenido una relación donde los humillen y los traten mal? Bueno, a mí en lo personal no, nunca. Siempre tiene que ver como un cierto respeto entre las parejas. Sí, a mí sí, mi primer novio porque era más grande que yo y pues ya estaba como súper, súper inmadura, ¿sabes? Y no sabía y él ya estaba como más vivido que yo, entonces sí me trató como un poco mal y pues fue por el niño que más sufrí, lloré y así. ¡Galo! Hola. Hola. Mi pregunta es para el flechado. Oye, ¿cómo le vas a hacer para lidiar con la personalidad de Jackie? ¿Por qué es egocéntrica, solo habla de ella y justamente tiende a querer dominar o manipular a las personas? ¿Te he querido manipular alguna vez? No, a mí no, pero he visto cómo a mis compañeros. Aquí a Brian, a Brian. ¿Cómo lo he querido manipular según tú? Según tú, como yo, he querido. Te le acercas, le das un piquito. Aquí tengo los ojos bonitos, no los hago. ¿Quién te dijo eso, Brian? Bueno, como te puedes dar cuenta, tiene un carácter complicado. ¿Cómo vas a lidiar con esa situación? Pues mira, primeramente tengo que respetar con la persona que está saliendo, respetar cómo es ella. Y no es como que, ¿cómo te explico? Es como que llevar la relación y, o sea, cada persona tiene su personalidad y hay que respetar porque si no, o sea, no van a tener una relación. ¿Qué piensas de eso? ¿Por qué dices que les da piquitos a varios compañeros? Porque la semana pasada salió que a Brian luego ahí aquí afuerita andaban besándose así como que se enfrentaban. No, no, que le quería, que le iba a decir algo al oído y que Jackie se hizo como para atrás. Eso ya lo aclaramos. Eso ya quedó aclarado. Entonces, no, no, hay que decir cosas que no sabemos ni tenemos pruebas. Y del otro video también, del otro video, que no le gusta la piña y punto. Porque es que hay dos videos. Pensé que eras, hombre, pero parecías una de esas niñas mitoteras de las que están ahí sentados. ¿Tienes el otro video, Galo? No. Entonces no lo puedes mostrar. No, pero yo no estoy acusando a Jackie, yo estoy preguntándole al flechado cómo lidiaría con el carácter que ha mostrado Jackie hasta ahorita. Sí, pero dijiste algo de los piquitos con otros compañeros. Entonces, bueno. ¿Kailin? Ay, a ver. O sea, esta niña se cree muchísimo, ¿no? Entonces, Jackie ni el suelo la merece. Guarda el silencio que estoy preguntando. ¿Qué tienes tú para ofrecerle a ella? Sí, estoy llorando y eso es problema tuyo. Yo sí tengo corazón y no me siento como tú porque yo sí tengo los pies en el piso. Las dos tienen corazón de amorosas. Las dos. Aquí vienes a buscar el amor, no andar de coqueta con todos. Que te quede muy claro. Así que tú y yo, tú y yo no somos iguales. No te compares ni siquiera me dirijas la palabra. La pregunta era para él. Así que dime tú, ¿qué tienes para ofrecerle a esta mujer? Es que mira, hay... Son dos cosas diferentes para ofrecerle porque... No sé si te refieres a lo sentimental o en lo económico porque son dos cosas muy diferentes. Sentimental le puedo ofrecer todo mi amor, todo el tiempo. Y económicamente depende de las posibilidades que yo tenga. No le voy a ofrecer algo más. Jackie, ¿querías decir algo? Porque este es tu portal. No, no, no. Que ya lo habrán para conocerlo. Bueno, vamos a escuchar a los especialistas. Juan Carlos Acosta. Este... Kelyn, yo creo que si tienes... Te pareces mucho a Jackie y si son iguales las dos. Ay, no, 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 no. Y lo hablo de esta manera. No, gracias. No dije una broma, ¿eh, amorosos? O sea, no dije una broma, ni algo para que se rieran. Lo voy a explicar por qué lo estoy diciendo. Creo que ella hablaba de una vulnerabilidad emocional en sus relaciones en un inicio. Y a ti te vimos súper vulnerable en tu relación con Emilio. Yo te lo dije en un principio, me sorprende que hoy hayan querido hacer lo que tenían que haber hecho hace seis citas. Conocerse y no irse a conocer al papá de no sé quién, a la ciudad de no sé dónde, a hacer otras cosas que hasta mejor ni explico, ¿no? O sea, correr antes de empezar una relación. Espero te haya quedado clara la lección, Kelyn, y aprendas lo que no quieres del amor. Espero yo también, por este lado, Jackie, que esta fuerza que hoy sacas para defenderte la puedas usar en relaciones. Digo, no peleando ni argumentando groseramente, pero sí diciendo los límites que queremos en una relación de pareja. Bien por ti. Padme evidente. Daniel, pues bienvenido al mundo de Yaquilandia, en donde en realidad, pues mira lo que le salió. Si tú estás dispuesto de verdad a descender a ese infierno, pues mira, ese infierno te vas a ver a gloria. Así es que adelante, váyase de cita. Serrat, ¿cómo te dijo aquí mi querida? Vieja mitotera, ¿no? Pues eso eres, ¿qué crees? Eso eres. Y acá, Kelyn, así de machita te deberías de poner cuando estuviste en tu resolución, porque alguien que te trató mal, todavía dices así como de, ay, no sé, sí, sí. O sea, así de machita, como atacas a ella, así deberías ponerte tus resoluciones, ¿ok? Y acá, dejen de hablar, si no saben, si no tienen su propia personalidad, no es el problema de las que sí tenemos, ¿vale? Oski. Bueno, no sé, hermano, yo la verdad te recomendaría que no te salieras de cita con Yaqui, porque definitivamente no que sea una mala persona, en la personalidad te va a acabar, o sea, no creo que estés como a la altura. Y Yaqui, yo creo que, no sé si seas buena persona o mala, pero sí deberías de trabajar un poco en ser como más empática con tus compañeros, porque no puede ser que de plano a todos les caigas mal. Pero es que no vine aquí a caerles bien, vine a buscar el amor, ¿sabes? Bueno, sí, pero vives en un mundo con muchas más personas, no puedes pensar así, porque si no vas a perder, o sea, no puedes ser tú contra el mundo, siempre vas a perder. O sea, eso ya es hasta por inteligencia. Yo estoy de su lado. Yo estoy de su lado. Bueno, yo es mi consejo, a mí no me caes mal ni bien, solamente lo que pienso. Bebesita. Oski. Ay, tus sabios consejos me transforman, eres una contra el mundo. Ay, Oski, Oski, estás cañón el día de hoy, muy inteligente. Este, yo digo que sí se vayan de cita porque tu flechado se vive muy bonachón, ¿no? Y te gusta manipular, manípúlalo, le gusta que no manipule. De pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Y además vienen coordinados de blanco y negro, ¿eh? Sí, ¿verdad? Jackie, ¿tenemos cita con Daniel? Sí, vamos a ver. Sí. Sí. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Bueno, sí, 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 estás convencida, ¿verdad? Porque no sonaste muy convencida. Bueno, esperemos que en la cita vaya mejor. Pues hasta venga el mismo color que yo. Muy bien, muy bien. Por eso lo viste, lo analizaste. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Combinados. Muy bien, pues vámonos entonces. ¿Y qué tal la cita de Alexandra y Santi? ¿La vemos? Una cita más con esta hermosa mujer que es Ale. Y pues la traje aquí a un cafecito, un desayuno rico aquí donde hay unas hermosas tortugas. Y la verdad, él estaba súper emocionado, pero yo tenía algo más en la mente. Un juego, tú vas a escoger un famoso y yo voy a escoger un famoso. Vamos a poner lo que tú me darías permiso a mí de hacer con esa persona, yo viceversa. El personaje que yo escogí, la famosa, es la artista, la bebé. No, la bebesita, no, esa no. La bebé Rexha, esa hermosura. Escogí a Luna y bebé, ¿a qué? Son cinco nada más acciones. ¿Me darías permiso a mí de hacer una bebé? Me gusta mucho que haga este tipo de cosas, que esto nos pueda ayudar a fortalecernos, hablarnos con la verdad, ser más directos. Esto no es fácil, ¿eh? No. No es fácil asimilarte haciendo esas cosas. Siempre hemos sido muy directos y este juego es para tener un poco más de confianza y principalmente pasarnos un buen rato. Salir al parque. Ah, eso sí te doy chance. Ida a la playa, señores. Mi mujer me deja. Me siento tranquilo, me siento muy contento con ella. Cada día lo hago más, lo respeto más, estoy muy orgullosa. Y quiero estar con ella toda mi vida. Pues ya, que se venga la boda, ¿no? Digo, si quieren estar juntos siempre, no nos caería mal una bodita. Ya va, lo llamo y quiero poner tacuchito para ir a boda. Pero qué bueno que jueguen. ¿Quieres bodar, mi amor? ¿Quieres bodar, espérame? ¿Quieres bodar, espérame? ¿Quieres bodar, espérame? ¿Quieres bodar, espérame? Digo, me gusta que haya como esta interacción. Siempre me gusta la personalidad que tienen, la confianza. Creo que hasta este momento son una buena pareja. Algunos detalles yo sabía ver, pero bueno. Gracias, Juan. Pues, ahorita tenemos muchos planes de nos hacer con un viaje muy importante. Espero, Diosito, nos vaya muy bien, mi amor, nos vaya muy bien. Yo, neta, me encantas. Todos los días te lo digo, que amaneces conmigo. Ay, ya. La quiero mucho. A mí sí me huele a boda. Yo no sé ustedes, pero esperemos que se casen. ¡Que se casen! La primera boda, chicas. Pues, vamos a una cita, entonces, en lo que preparamos la boda, ¿no? Muy hermosa cita, eso. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! Y te gustaría saber un ritual para traer el amor. Entonces, por mucha atención a todas las instrucciones que nos da la güera aquí. Hola, amigos de Enamorándonos. Si lo que ustedes están buscando precisamente es generar dinero, tener, obviamente, prosperidad, abundancia económica, pues, este tip es para ti. Pon mucha atención, porque tú mismo te puedes ayudar en hacer un bálsamo, un bálsamo maravilloso que te va a traer éxito, dinero, prosperidad, abundancia, y todas esas carencias económicas que en algún momento te estaban preocupando, las puedes terminar muy fácilmente. Fíjate muy bien, vas a poner a hervir agua en una olla, tal vez de metal, o la que tú tengas en tu hogar, y le vas a agregar las hierbas que tengas a la mano, como romero, albácar, ruda, manzanilla, o tal vez un poquito de pasote morado, que, por cierto, si cocinan con el pasote morado, te vas a poder quitar muy malas vibras, muy malas energías, y hasta el mal humor. Después, vas a hervir el agua, lo vas a dejar serenar, le vas a apagar, y lo vas a poner en una botellita, la que tú tengas a la mano, lo vas a poner a serenar bajo la luz de la luna, y si lo acompañas con una veladora, tal vez verde, te aseguro que ese bálsamo te va a traer mucho éxito. Lo puedes ocupar en el hogar, en la escuela, en la mochila, en el negocio, en tu empleo, en donde tú quieras, te lo vas a poner en las manos, alrededor de ti, y recuerda, con la mejor actitud, porque la verdadera magia está en tu actitud. Yo soy tu amiga, la güera, de aquí, de Enamorándonos. Enamorándonos. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales, y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias!